YouTube me asesora cuáles fueron los vídeos que aumentaron las visualizaciones de mi canal. Hice 68 shorts y aumentaron de 40.819 las visitas de... Mis shorts han conquistado 40.781 nuevos espectadores. Sobre todo estos shorts. Hicieron muchas visualizaciones. Y mis shorts hacen más visualizaciones que mis vídeos clásicos. 33 personas regresaron a ver mis vídeos. Mis shorts son el punto más fuerte que genera más visualizaciones de este canal. Bueno, les agradezco a todas y todos ustedes de seguirme. La semana pasada estos fueron los resultados. La próxima semana compartiré también cuáles son los analytics de mi canal. Chao, chao.